Saludos y bienvenidos a Sala de Inversión. Una vez superadas tres cuartas partes del mes de marzo con su buena dosis de locura y ansiedad en torno a la reunión de la Reserva Federal, la debilidad del mercado se puede explicar como una natural toma de ganancias tras un alza del 5,5% del Standard & Poor's 500 en febrero, que a corto plazo dejó un tanto exhausto al índice y al borde de un periodo de consolidación. Zanjada la cuestión de la Fed y la exclusión de la palabra paciencia del comunicado que ha abierto la puerta para una próxima subida en las tasas de referencia, probablemente en la reunión de junio Wall Street vuelve a centrar su atención en una cuestión fundamental, el crecimiento económico, base de las alzas bursátiles de dos dígitos porcentuales durante varios años consecutivos junto con los programas de estímulo EQS. Es lógico que el mercado le preocupe que el FOMC eleve las tasas demasiado pronto erradicando en el proceso los esfuerzos de recuperación. Esas preocupaciones tienen su raíz en la debilidad de las referencias inflacionarias y en particular la inflación salarial, que en un entorno de fortaleza para el dólar a su vez ensombrece las perspectivas sobre los beneficios corporativos. No obstante, la Fed parece haber dejado claro que prevé que una subida de tipos será apropiada cuando se observe una mejora adicional en el mercado laboral y se tenga una certeza razonable de que la inflación vuelva a su objetivo del 2% en el mediano plazo. Respecto a la inflación, aún existen dudas razonables de que datos como el índice de precios al consumidor podrían ir disipando en los próximos meses. En el corto plazo, las expectativas del mercado señalan que en febrero la inflación medida por el IPC apenas se aceleró un 0,2% después de caer un 0,7% a principios de año, situando la tasa anualizada en el 1,6%. En términos de crecimiento, al centro de la agenda macroeconómica se encuentra la última lectura del PIB del cuarto trimestre, esperada en el 2,3%, una décima por encima de la del mes anterior. Cuando menos, el crecimiento podría ser tan volátil e impredecible como el mercado de acciones en los próximos meses, tal y como apunta la estimación para los pedidos de bienes duraderos a las fábricas anticipados en el 0,1% tras la fuerte recuperación registrada en enero, un 2,8%, gracias a una mayor entrada de órdenes de aviones comerciales después de descensos del 3,7% en diciembre y del 2,2% en noviembre. Atribuible o no a la ola de clima invernal y a las fuertes y frecuentes nevadas, es innegable la reciente congelación del mercado inmobiliario tras el busco descenso del 17% en las nuevas obras de vivienda en febrero. En los próximos días se tendrá la oportunidad de comprobar si la demanda del mercado inmobiliario se mantuvo activa en febrero con las ventas de casas existentes anticipadas en 4.960.000 unidades, lo cual representaría un incremento del 2,9% respecto al mes previo. En sentido contrario apuntan las ventas de casas nuevas con una previsión de 469.000 viviendas, un 2,5% menos que en enero. Desde Nueva York, Mónica Coronati, para Sala de Inversión. Mónica Coronati, para Sala de Inversión.